¡Hola chicas! En este videito rápido les quiero dejar algunos consejos para que puedas hacer el perfilamiento de la ceja de la manera más adecuada. Recuerda que siempre hay que utilizar una navajita nueva y esterilizada por cada cliente. Entonces estirar es muy importante pero solamente vas a estirar y los vellitos de arriba como son más finitos los puedes perfilar hacia abajo tratando de angular correctamente tu hoja lo más pegadita que se pueda a la piel. Para esto la piel ya está limpia y seca y le pasé un poquito de un cotonete con alcohol para que esté muy sequecita de la anestesia y no esté nada grasosa. Ahora para este lado que es la parte posterior voy a agarrar mi navajita hacia abajo igual solamente empujando las bases del vellito hacia abajo y retirando todo ese vellito de pelucita que se puede hacer que a veces no nos deja hacer un correcto diseño. Yo hago un pre perfilado antes de comenzar a diseñar y después también del procedimiento de microblading vuelvo a hacer un perfilado para terminar por ejemplo de detallar esos pelitos o esos pequeñitas puntas que se puedan salir del diseño. Entonces para recapitular es importante la posición de la navaja que esté lo más pegadita a la piel, también es importante que estires muy bien la piel y también es importante que cepilles el vello a la dirección correcta para evitar cortes o rasguñas. Gracias. 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 Gracias.